Bueno, estamos con Alina Gadea, es la escritora de este nuevo libro de las publicaciones de Altazor, Obsesión, y bueno, nos va a contar un poco sobre su nueva obra, la segunda que entendemos tiene su haber. ¿Qué tal Alina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a la mulat. Muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre esta obra, Obsesión, es un thriller psicológico, ¿no? Así es, es un thriller psicológico, tiene cierto corte erótico, trata sobre muchos temas que son muy limeños, como figuran, por ejemplo, cosas como ambientes muy frívolos, la superficialidad, el arribismo, y también la búsqueda, sobre todo, en primer plano, la búsqueda de una vida más emocionante, la búsqueda de llenar el vacío. Esta ciudad, Lima, tiene muchas de las palabras que has mencionado, ¿no? Que es como que una, no sé, el mismo clima que tener nueve meses al año, como que cielo gris. Así es, y está presente justamente el gris en toda la novela, como una metáfora del vacío y de la insatisfacción. Hay una atmósfera muy nublada, y eso es pues como parte, reflejo de la niebla, de la confusión, de los sentimientos y de lo que una persona realmente quiere en su vida, ¿no? Hay un personaje, el personaje central es el doctor, es un médico psiquiatra, lleno de ganas de vivir, pero metido a la fuerza, por él mismo, dentro de una, de una vida muy rutinaria, muy monótona, muy estricta. Es como él mismo dice, metido dentro de esta, de esta situación burguesa y acomodada, que lo protege, pero que al mismo tiempo lo apresa como una camisa de fuerza. No, no está contento, no está satisfecho, quiere algo más. Y en esa búsqueda está su desgracia, ¿no? Porque no, el resultado va a ser no adecuado. O finalmente, lo que buscas no era lo que en el fondo necesitabas, por así decirlo. Hay cosas que son inmateriales y que no las compras el dinero, ¿no? Sí, y que son sumamente difíciles de conseguir. En un ambiente frío, chato, un poco aburrido, algo poco inteligente para una persona como él que ha luchado tanto y estudiado tanto y que sabe tanto, no lleva a cuadrar tampoco en ese ambiente. Pero, me comentabas que esta novela, bueno, tiene mucho reflejo en nuestra sociedad limeña, que finalmente sigue siendo Lima como que con toda la historia que tiene, que es como que el foco del virreinato, donde todavía persisten esos complejos de nobleza. Y claro, hay pues un complejo criollo y eso está reflejado, por ejemplo, en el ambiente de la esposa, que es una mujer, qué sé yo, pituca, millonaria, ¿no? Sin embargo, es una mujer con miras muy cortas. Como dice ahí en el texto, su solidez de burguesa acomodada, la ancla al suelo de tal manera que no le permite volar. Y los días se le pasan comprando cosas que después desecha sin usar. Entonces, eso a una persona como él lo llega a exasperar y querer encontrar algo más que no puede definir con todos esos conocimientos que tiene, no llega a poder definir qué es eso que falta. Y bueno, el camino por el que va no le depara sino un tiempo, digamos, de una emoción fuerte en su vida, pero con consecuencias, pues, como dice Pepe Donaire en la contracara a tu lado, tan graciosamente, es, creo que dice que el origen de toda tragedia es la contravención. De la norma, es la contravención de la norma. Claro, a mí me llama a pensar en el triángulo que se forma, ¿no? Porque es un psiquiatra que tiene, está casado, pero desarrolla una relación con su paciente. Con la paciente, así es. Y se forma un trío muy difícil, muy difícil porque realmente él tampoco desea perder eso por lo que tanto ha luchado, cuyo eje es esa casa, esa mujer, esa familia. Entonces, tampoco quiere quedarse del todo ahí. Y ese conflicto, yo creo, esas contradicciones terribles que pasan en su mente de querer y no querer estar aquí y allá o querer estar en ambos lados y es imposible, va a dar lugar a este desenlace insospechado. Claro. Que también habla bastante sobre esta situación de las personas que pertenecen a cierta clase social, de cierto nivel, digamos, medio, media alta, donde es más difícil romper con la norma, ¿no? Es más difícil, tipo, revelarte porque tienes a todo el contexto que te está mirando y justamente porque es una burbujita tan... Claro que sí. Por eso es que justamente es bien interesante lo que me dices porque el personaje de la paciente es un ser que con todas sus limitaciones que la han llevado a echarse en el diván de un psiquiatra, sin embargo, tiene más sensibilidad, tiene una forma más profunda de ver la vida, de ver el mundo y finalmente es un ser mucho más libre que puede encauzar su vida de una manera más satisfactoria finalmente. Claro. Y estos flashbacks que mencionabas del personaje ese del psiquiatra, que finalmente es la línea que conecta ambos mundos, ¿no? Se intercalan un poco las pulsiones tanáticas del personaje, del doctor, con escenas de corte erótico y en estas escenas lo que quise plasmar es distintas aproximaciones, escenas que son, digamos, de un erotismo muy monótono de relaciones que se han ido deteriorando y que es casi como un acto automático y también quise retratar alguna escena erótica de plenitud, ¿no? Y alguna que otra que tenía como un dejo algo perverso, ¿no? Entonces eso siempre intercalando estos impulsos eróticos con otros impulsos muy tanáticos del doctor que que tienen que ver con la muerte, con las operaciones que hacen los cirujanos y sí, concretamente era con la mano aguantada revolvía las tripas de un cadáver haciendo una necropsia y eso era un flashback que tenía desde que era joven. Entonces eso curiosamente se intercala en él, que es una persona muy, muy compleja en algunos instintos que tiene él al revés, erótico, ¿no? Pero tiene una parte que es donde yo vuelco todas estas sensaciones, estos cuestionamientos, esta crisis existencial, ¿no? Y me decía sobre el personaje de la paciente, ella sí abastece, puede satisfacer esa ansia humana de plenitud, ¿no? Sin embargo, ahí hay unos quiebres que van a dar lugar a, digamos, un desenlace que no está previsto y que he querido terminar de manera fantástica. Me gusta porque me parece que la ambigüedad es muy interesante en un texto, que no quede todo tan dicho, sino siempre tratar de que el lector complete él a su manera lo que, cómo piensa que realmente son las cosas y pueda tener varias lecturas. Porque en realidad el tema es, digamos, puede ocurrir con bastante facilidad una situación así, inclusive de una transferencia del paciente al doctor o también una situación en que la persona en su calidad de médico pueda manipular un poco a la otra persona, ¿no? Claro. Buscaba que el que lo lea se pueda identificar con alguno de los personajes que están ahí. Me imagino que en la vida de muchos de nosotros han habido algunos de estos elementos, estas pasiones, estas obsesiones, estas equivocaciones. Pero sí, ¿tú crees que Lima, bueno, la sociedad limeña puede tener en su mayoría ciertas taras así, de esquizos un poco así, de loquitos? A mí me parece que sí, personalmente me parece que la sociedad limeña en general, ¿no? En mayor o menor medida, mucha gente tiene cierto coso, algún tema con la obsesión de la apariencia, del estatus de vida. Hay mucho eso, sí, sí, eso también está reflejado ahí, un mundo de apariencias muy vacío, ¿no? Algo superficial en realidad, porque todas son como, en ciertos ambientes de esta novela hay un poco de eso, de la banalidad, ¿no? Realmente que no hay algo verdadero, real en la vida, es algo muy triste, ¿no? Muy insatisfactorio. Claro. Y ahora que hablamos de la realidad de la vida, tu libro abre con una cita de Anton Chekhov, que dice, la verdadera vida de un hombre es aquella que permanece oculta. Así es, porque él en realidad, la vida que logra a través de esta aventura, para él no es más que una aventura, pero que después se le escapa de las manos y tiende a hacer algo más, esa época de su vida que dura este affair, digamos, es la única parte durante un tramo muy largo en que realmente es pleno. Contradictoriamente es muy infeliz, mientras que incurre en esto, pero no deja de vivir una vida emocionante. Claro. Oculta. Oculta. También es un poquito esta doble moral y meña, ¿no? Totalmente. 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 Totalmente.